... Buenos días a todos y a todas, siento mucho... De momento seguimos sabiendo lo que los británicos no quieren. Lo que no quieren, lo sabemos, no quieren casi nada, pero lo que todavía no sabemos es qué es lo que quieren. Y la mejor manera quizá de saberlo es convocar elecciones y preguntárselo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.